Es insostenible No te hace caso nadie Tienes campeón si lo tienes Amigos, sabía él Muy vergonzoso Y lamentable es El ser de ser De muchos seres Que hacen recordar Ciertas palabras Roma, no Pagas traidores Dicen que te ves un amigo Es como tener un tesoro Yo no tengo tesoro Ni tampoco amigo Es increíble Inespeciable es el tiempo Todo estará viejo Y nosotros estaremos muertos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!